Este miércoles se ponían en marcha las actividades programadas en la Semana Cultural 2022 organizadas por el área conducida por Alba Jiménez. La primera de ellas ha sido la entrega de premios del concurso de fotografía de Semana Santa, que ha contado con la estrecha colaboración de la Asociación Fotográfica 35mm y donde han participado una veintena de vecinos. El jurado, con representación de la cofradía de Manilva, la hermandad de Sabinillas, la Delegación de Cultura y la propia Asociación, ha dictaminado tras comprobar el gran nivel de los trabajos presentados que el tercer premio recayese en Pasión, de José María Tirado González. El segundo ha sido para Mi Agonía, de Mari Carmen Morales Escriba. Y el primer premio para Beatriz Rodríguez Martín, por su trabajo titulado Él. Así es el que procesiona en el Viacrucis, de aquí de Manilva, y para mí simboliza la pasión, en sí el sufrimiento, la corona, simboliza todo lo que es la pasión. Yo entiendo que para la Semana Santa las imágenes son muy importantes, pero para mí sin Él no habría Semana Santa, la verdad. Sí, pero muy ocultamente, porque por mi trabajo no puedo, de forma oculta, no soy de con la procesión llevar la cámara ni nada de eso, pero sí me gusta cuando a lo mejor no hay nadie o eso, así que hacer alguna foto. Alba Jiménez ha felicitado a todos los participantes por la gran calidad de las fotografías presentadas y ha dado la enhorabuena a los premiados y a la Asociación Fotográfica 35 milímetros. Ha sido un concurso que estamos viendo muy bonito, las imágenes y la participación no ha dejado indiferente a nadie, seguimos, creo que hemos recorrido ya varias veces todas las fotografías, el nivel buenísimo y desde aquí dar la enhorabuena, por supuesto, a los ganadores y agradecer tantísima participación, por supuesto, a la Asociación 35 milímetros por tener propuestas tan bonitas como esta e innovadoras, porque es la primera vez que tenemos una exposición de este tipo sobre la Semana Santa de nuestro municipio y, por supuesto, pues animar a todo el mundo a que participe en este tipo de concursos, porque eso hace que nos enriquezcamos todos y puedan participar y puedan también disfrutar de estas imágenes tan bonitas. Todos los trabajos que han concurrido a este certamen se podrán contemplar en la primera planta del Ayuntamiento de Manilva y, posteriormente, en otras ubicaciones de nuestro término. Por otro lado, también este miércoles en el Cibimas se puso en escena la obra teatral infantil La Cocina de las Palabras, de la compañía La Carpa Teatro, un evento muy divertido que ha contado con mucha participación de vecinos que no han querido perderse esta representación dirigida a los más pequeños. El programa continúa este jueves 21 desde las 8 de la tarde en el auditorio con el concierto La Literatura a través de la Música, un espectáculo con aforo limitado que ha sido preparado por la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Manilva, donde se interpretarán conocidos temas basados en grandes obras del cine y la literatura. Desde el Área de Cultura, la edil responsable Alba Jiménez invita a todos los vecinos y visitantes a disfrutar de este amplio programa que continuará hasta el próximo domingo, día 24 de abril.